y cuánto tiempo tiene más o menos en la música ya cuántos años tienes tú llevando este trabajo bueno yo empecé a yo me decidí empezar en la música como llevar mi música a un público yo diría que fue más o menos como en el 2011 eso no tengo tanto tanto aunque sí he estado involucrado en música obvio mi vida entera como te dije desde mi vida entera yo he estado con música porque sin embargo cuando hice el featuring con él la oportunidad de hacerle un remix a un tema de yo y trabajar con los otros artistas eso es obviamente música claro pero yo no estaba proyectándome en ese tiempo entiendo eso fueron oportunidades que llegaron pero yo no me sentía red y no me estaba proyectando como un artista en ese tiempo empecé a proyectarme como un artista decir bueno mira ya benny blaze tiene que salir yo quiero que benny blaze lo conozcan se destaque como artista musical eso ya yo diría que fue a mediados del 2011 por ahí o como artista como artista ya déjame yo lanzarme artísticamente a empezar 2011 aunque he participado en ciertas cosas en los años anteriores pero no no estaba red o sea yo no yo no estaba con proyección artísticamente hoy que ha aprendido todo el trabajar con todos esos artistas antes mencionado con ellos ya que están en una cúspide aprende conocido que ha aprendido tú con ellos he aprendido mucho o sea he aprendido el valor que tiene la perseverancia la disciplina la he aprendido todo eso o sea trabajar con esos tipos de artistas las cuales están en niveles diferentes como tú dices me han enseñado todo al algo o sea esta persona muy persistente o esta persona demasiado con mucha disciplina todo eso he aprendido de sobre ese es el trabajo con esos artistas ok a la importancia del trabajo en general sea del resultado que eso conlleva exacto ok benny blaze porque elegir ese nombre artístico como seudónimo dime benny blaze en sí surgió de la película benny blanco from the bronx carlito suey la película carlito suey benny blanco from the box que fue quien asesinó a obviamente al al actor de alpachino en la película pero como te digo benny blanco en sí una vez yo recuerdo que daddy yankee se llamó benny blanco ok benny blanco yo me decían benny blanco benny blanco pero no me gustaba utilizar ese nombre como como el nombre que yo quería para proyectarme artísticamente sino que como me quedé con el benny y como mis raíces son jamaiquina o sea que fue lo que lo que siempre me ha gustado el blaze es algo muy común el nombre es jamaiquina ok entiende por ahí existen ricky blaze y etcétera etcétera el blaze es algo muy muy común en lo que es la cultura jamaiquina no digo yo porque muchos artistas de puerto rico han utilizado también ciertos términos de pseudónimo ya referé en referencia a los artistas de jamaica exactamente chava rangs y ahí existe un baby chava otro un baby rangs por tomar una por tomar un ejemplo tú sabes y también hubo un benny blanco en puerto rico un productor musical también que hizo un álbum popular llamado tierra de nadie que se pegó muchísimo en esos tiempos dígase 98 99 por ahí no 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 Gracias.